¿Qué onda, chiquilitos? Acá partida con Ista y con Cairo, dos del canal, dos VIP, dos compañeros, dos chabones con las que nos toxiqueamos bastante, pero siempre que en el sentido de la sátira, del humor, ¿no? Como siempre digo, lo aclaro por las dudas, por si hay gente nueva, no se lo toman en serio, nos toxiqueamos, boludeamos, es nuestra forma de ser, digamos. Nada, es una partida que estaba dudoso de subirla, es con doble arco, perdón, con arco impacto, pero a Cairo se lo escuchaba muy abajo, pero... Bueno, viendo que por ahí era un tema de conversación y el chat estaba tan... Nada, me la habían pedido subir en su momento y nada, ya tiene un mes de atraso esta partida, así que me decanté por subirla. Voy a tratar de que a Cairo subiera un poco más porque se lo escucha muy bajo, para lo poco que puedo manejar Audacity lo intenté subir lo más que pude, pero el boda no tener los canales separados, si lo subo a Cairo también se sube el sonido de los tiros y se solapa todo mucho. Intenté poner un nivel intermedio, perdón si el sonido en esta partida no es el más nivelado, pero a mí ahí está y el juego dentro de todos se escucha bien y Cairo un poquito bajo, ¿no? Nada, cabros, partida ya con la nueva calidad de Twitch, así que se tendría que estar viendo mejor. No me alargo más, como siempre, que me gusta hablar hasta por los codos, lo vemos en la partida, disfruten el contenido y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chupame bien la pija, bro, verde claro, verde fuerte, chupame la pija, es verde de una u otra forma. ¿Qué pasó, Cairo? ¿Por qué estás teniendo anti-posta? No te preocupes, no te preocupes. Y... No pensé que me iban a dar un precio tan elevado. ¿Ah, sí? ¿Cuánto te sale? 30 lucas y la seña es de 10.000. ¿La por qué seña? ¿Es de varios días? No, 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 me lo voy a hacer en una sesión, pero tenés que reservar el lugar. No, posta, hablando en serio, ¿qué te vas a hacer? No, pero era... Eh... Acá quedando complicado. Ahí lo... Yo maté unos perritos. Ah, ya empezamos... Ya empezamos un sigiloso con... Con la vis sigilosa. Mirá, si te soy sincero es difícil explicarte. Básicamente, te lo resumo, es una espada con una calavera de un oni en el brazo. De un oni, ok. Como la máscara del Ronin. Sí. Como el Ronin, claro. Pero la máscara, no más. La máscara. La cara. No, 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 no. El cuerpo entero. Y atravieso una espada y tiene serpiente. Y tiene serpiente. ¿En la espada o en el cuerpo? En la cabeza. No, no es la cabeza, no es el cuerpo. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. O sea, un Ronin serpentístico atravesado por una espada. Una katana. Yo, si querés, te lo hago yo, amigo. Estoy arrancando, tengo dos... Tengo media hora de experiencia. Tengo un amigo que cobra más barato. Me va a ver así a verga el tatu. Y yo, cobro poco, cobro 10 pesos la seña y 30 el tatu final. Para... Para, ¿te lo vas a hacer en el brazo? Sí, en el brazo. Sí, bro, acá dicen que si te pasa la plancha, se te quita. Como los tatu esos que venían en los chicles, ¿viste? Sí, sí, sí. Y estoy para comprarme un par de chicles y tatuarme toda la mano así, ¿no? Sí, 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 bro. Más económico. Ay, la ventana está rota, bro. Qué lindo que haya alguien a la izquierda. Yo estoy clavando, mira. Ay, la ventana. ¿En serio? Mujer. What? Pero si estoy clavando, mira la ventana. Literal. O sea, la escucho ahora, pero... Lo lento que es la flecha, mío. Está tirando con Deshinger. Extincho. Ah, ¿qué eras tú? Vale, tier 2. Tiro de nada, a la izquierda... Tírala, 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 sí le piqueo. Ah, gracias, bro. ¿Te abro la ventérica? No sé, bro, pero hay que meterse. Ven, 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 ven. Está aquí una trampa del otro lado. Está del otro lado. Como me está a parar. Le quiso sacar la flecha, bro, pero... Ojo por el cuarto, más o menos. Da, igual era un team de derringa, bro. No es la misma satisfacción que matar un team. No es lo mismo, bro, no es lo mismo. Me tienes loco, Ger. De verdad, tiene todo. Sí, triple derringa, bro. Bro, hay una flecha que... Hay un par de flechas. Acá hay otra. Esa mía, esa es mía. ¿Quién es loco, Ger? Ay, por ejemplo, si el tíctor... Ah, decirle a mío... Y ahí está, ahí está. Tiene tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro. Ah, cuál es esa. Estoy calculando el viento, cabrón. Estoy calculando el viento. Estoy calculando el viento. Terminator. Me apunto a mí, eh. Me dio esa. Yo vi un Terminator, ese localía a este bollo. Vi una hija proía. No hay tampo pone media acá. La idea es una, dijo. No sé quién, pero... ¿Para qué no dice? Agacha ahí. ¿Para qué no dice? Creo que está después la skin de Insta, bro. La del gorrito. Van a jugar y lejos. Pero una locura. Tenía que estar tirando con el impacto, ¿no? Me tienes, loco, girl. Está viniendo otro team, bro. Oh, what the fuck. Bueno, cabros. ¿Qué somos, huevones o cagones? ¿Qué somos, linces? Che, bro. Aguante, fuck. Un musical. Somos linces, bro. Y un lince siempre acecha. Están todos ahí, bro. Están a distancia de... No sé si es igual esto, pero... Por lo menos... Cien de vida. Murió maleta, bro. Ah, ¿quién es? La carga. Vamos sin sniper, ¿eh? Casi lo pongo. Le pongo una, le pongo una, le pongo una, le pongo una, le pongo una. Ay, mangua. Me corre. Bueno, mangua. Última jeringa. ¿Me tira algo? ¿Me tira para atrás? No sé si hay que cambiar de débil, pero... No, vamos a volver acá, ¿eh? Ahí vino el otro team. ¡No corremos, no! ¡A altura de los huevos! Gasto, mi último. Arriba. No lo digas, Mosi y el sniper. Mosi y el sniper. Corre, labro, entonces. Y Dolce. Se tiró. ¿Ese no es? Muerto. Hit. Tenemos uno de la derecha solo. Ay. Me gustaría que... No tengo necro, ¿no? Me gustaría que... Yo también, bro. Me gustaría que Cairo participe, bro. Estoy re llego, mangua. No sé dónde clavar. Mira, no sé qué tradearnos. ¿Dónde? ¿Lo vi, lo vi, lo vi? Muy buena, pa. Me quito un segundo a esta, Lucio. Me sirve, pa. Tengo el pan acá del sur-west, 225, donde mataron a... ¿Sur-west? Ok, sur-west, sur-west, sur-west. ¡Ah, ya! ¿Tienes tiro? No estoy con los tres ahora, así que... No importa, bro. Uno solo ahí. Uno solo ahí. No se curó, papi, eh. Corre, corre. Madera, madera. Lo llegas re a levantar, bro. Posiblemente quiera levantar la que tumbé primero. Escuché madera, eh. ¿O está adentro o levantándola? La levantó, la levantó, la levantó, la levantó, la levantó. Ay, ¿cómo le rezo? ¿Qué? Jejeje, queda la caída, queda la caída. Abajo, abajo. Finalmente, por acá. Me voy a correr un tiro al pecho, bro. Nada, bien chat. Buena partida. Ay, qué coño de puta. El que dijo eso de que vale 10.000, aparte tiene razón. Pero, a ver, lo conozco con mi amigo, que algunos han subido el poten y cobran demasiado. O eso era por eso. Pero, sí, si tenés prestigio podés cobrar. Es como los doctores, bro. El prestigio. Destino es muy rápido. Con el maito, tranqui, papi. No te había visto. No te había visto. ¡Woohoo!